¡Hola Brecheros! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, su canal, nuestro canal. Y bueno, el día de hoy vamos a estar, voy a estar haciendo un vídeo de cómo limpiar tus tenis blancos. Y sí, ¿ustedes se acuerdan del refrán de, dime con quién andas y te diré quién eres? Pues yo creo en el refrán de, enséñame tus tenis y te diré qué tal limpio eres. Y bueno, el día de hoy voy a estar limpiando estos tenis blancos que en verdad la cámara no favorece, y que favorece. No enseña muy bien cómo están de sucios realmente, pero sí están sucios, muy sucios la verdad, y hasta manchados. Y en el día de hoy yo te voy a enseñar cómo deshacerte de todas estas manchas, esa mugre que está acumulado en tus tenis blancos. Ya es hora de que saques esos tenis y los limpias, porque de lo que abunda en tus tenis, habla de ti. Ay Dios, ahora ya estoy cambiando los refranes, de lo que abunda en el corazón, habla de la boca. Pero de lo que abunda en tus zapatos, habla mucho de ti. No me hagan caso, vamos a empezar con este video. Para limpiar unos tenis mugrientos como estos que tengo aquí, necesitarás una taza de vinagre, media taza de bicarbonato, jabón de ropa, maicena o fécula de maíz, agua, un cepillo de dientes que ya no uses, y unos tenis blancos mugrientos para limpiar. Lo primero que vamos a hacer es quitar las agujetas de los tenis, porque los cordones los vamos a lavar aparte. Wow, todavía no puedo creer qué tan mugrientos están mis tenis, cómo llegaron ellos a esta situación. Vamos a mezclar el bicarbonato con el vinagre, y tiene que quedar como una pastita, ni tan líquido, ni tan espeso. Es normal que haga burbujas, porque esa es la reacción que tiene el bicarbonato cuando se junta con el vinagre. Con la ayuda de nuestro cepillo, vamos a empezar a cepillar los tenis. Esta mezcla del bicarbonato y el vinagre lo que nos va a ayudar es a quitar cualquier mancha que tenga en nuestro zapato. Una vez hayas terminado, déjalo actuar por unos minutos. En caso de que sea por ócido, déjala por una hora. En la mezcla que sobró, vamos a dejar remojando los cordones, nuestras cordonetas, y vamos al próximo paso con los tenis. Hago este paso en el fregadero porque no tengo un lavadero aquí en la casa, y el lavamanos es muy pequeño. Pero me aseguré de lavarlo muy bien cuando termine. Con la ayuda de nuestro cepillo, tomamos jabón y luego lo remojamos en el agua, y así vamos a empezar a frotar el jabón en nuestros tenis. Así más o menos fuerte yo le hice para quitar toda la mugre, y para quitar todo el resto del bicarbonato y vinagre. Enjaguamos muy bien y quitamos todo eso de jabón de ropa. Estuve haciendo todo este trabajo en la meseta de la cocina, pero también lo lavé muy bien cuando termine. Tendré que poner estos tenis a secarse ahí mismo, porque es el único lugar donde entra luz así, donde yo lo puedo poner los tenis a que se sequen. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los cordones, con las agujetas, ya que estaban enchumbados en el bicarbonato y en el vinagre. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con los tenis. Y una vez hayamos terminado, procedemos con el jabón para ropa y el agua. Brecheros, se van a acordar de mí, se van a sorprender de toda la mugre y todo el sucio que saca estos pasos que les estoy enseñando el día de hoy. Realmente esto es magia. Los cordones los tendí ahí en la ventana, en el palo de la cortina, porque como ya saben, es el único lugar así donde yo puedo tender esto, que en la mañana le da el sol para que se sequen súper bien. Porque si dejan en un lugar húmedo los tenis, va a oler feo. Y sí, ya sé, se estarán preguntando para qué era Arlene la fécula de maíz o maicena. Es para untársela a los tenis cuando están más o menos húmedos ya casi secos. La maicena nos va a servir como una capa impermeable para que a nuestros tenis no se le pegue mucha mugre ni mucho sucio y así los mantengamos más limpios por más tiempo. Cuando ya se hayan secado completamente, procedemos a quitar todo exceso de maicena agitando los tenis. Ahora, con la ayuda de un trapito o una toalla de papel, procedemos a quitar de esas orillas el exceso de maicena para que mantengan su brillo natural. Y bueno, brancheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que este video haya sido de mucha edificación en su vida y que realmente este tip te haya ayudado, tanto como me ayudó a mí. Y esos tenis quedaron limpiecitos. Realmente este tip funciona muchísimo porque quita las manchas y como yo no quiero botar mis tenis, pues los limpio porque así somos. Y nuestros tenis hablan muchísimo de nosotros, nuestros zapatos, cómo se ven, qué tan limpios están. Y bueno, espero que este tip haya sido de mucha edificación en tu vida. Dime ahí en los comentarios si ya tú lo sabías o lo supiste ahora que yo subí este video. Y bueno, brancheros, no se olviden de que les quiero, de que Dios también les quiere y que vienen cosas buenas para nosotros. Vienen muchas cosas buenas y gigantes que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. No se olviden tampoco de suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.